en el mismo son responsabilidad de sus productores y realizadores Cívica Medios no se hace responsable del contenido comentarios y sugerencias de este programa Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión Cívica Medios la plataforma informativa más grande del oriente colombiano y la frontera la unión de importantes medios de comunicación para estar siempre bien informados Cívica TV Canal 34 de Cable Éxito y canal con señal en vivo de TV en el portal Cúcuta Siete Días además, canal de YouTube y Facebook CúcutaSieteDías.com periódico virtual y prensa AMC Noticias información al instante Cívica Medios la plataforma informativa donde usted puede ser el corresponsal escríbanos a nuestro WhatsApp suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase al tanto de nuestra programación por las redes sociales Cívica Medios Director General Don Amaris Ramírez París Hola, hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos los seguidores de Cúcuta Siete Días y de Cívica Televisión muy contento nuevamente de estar con este programa del Bar del Deporte en una nueva edición hoy vamos a hablar de todo lo acontecido con el Cúcuta Deportivo con el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo porque hay nuevo técnico se puede Jorge Artigas ya hay David Suárez Muñoz va a ser el nuevo entrenador del Cúcuta Deportivo por lo que resta del 2020 además hay rivales de la Copa del Play se viene el partido con Río Negro Águilas muchas novedades en el conjunto del Cúcuta Deportivo entonces vamos a hablar de eso vamos a hablar del presente de Rojinegro también vamos a hablar de las motilonas del norte las representantes del baloncesto femenino de nuestra región quienes están en Medellín disfrutando la liga femenina de baloncesto con resultados positivos y negativos esta semana vamos a hablar también de eso más adelante con nuestro compañero Camilo Ortiz vamos a hablar también de Copa Sudamericana del nivel del fútbol colombiano porque ya casi se vienen las eliminatorias también para la segunda etapa de las eliminatorias para el Mundial y también vamos a hablar de la Champions League que finalizó la tercera jornada de la fase de grupos pero antes que nada quiero saludar a nuestro compañero Camilo Herney Ortiz el acordeonero del gol y bueno ahí lo vemos desde un nuevo set de una nueva locación saludos a toda la gente de Valleupar que se encuentra por allá nuestro compañero y además con la casaca del equipo de esa región con la de Valleupar no alcancé a tener una camisa de la B como habíamos hablado por interno con nuestro compañero Camilo Ortiz la verdad que no me falta comprarme alguna indumentaria de la B pronto me compren la de Quindido que me gusta mucho pero bueno eso ya será tema para otro momento Camilo lo saludo a usted bienvenido nuevamente al Bar del Deporte aquí en Cúcuta Siete Días y Cívica Televisión y bueno cuéntenos cómo está cómo se encuentra usted de la ciudad de Valleupar Rafa cordial saludo para usted y por supuesto para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros así es desde la ciudad de Valleupar la capital mundial del Vallenato muy contento y pues también por decirlo así contento por algunos aspectos y triste por otros contento porque el Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali se pudieron clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y triste porque bueno obviamente millonarios entre millonarios y Cali tenía que salir algún colombiano ya era algo de Fistul muy triste por lo que sucedió contra el Deporte Solima yo lo decía la semana pasada que el resultado del Solima es grosso así fue terminó quedando eliminado y lo de Atlético Nacional que en verdad es algo vergonzoso un equipo con una nómina de la altura de Atlético Nacional con una con una parte de lo que significa nacional su historia el no poder conseguir una clasificación enfrentándose a un equipo como el River Plate de Uruguay creo que que la verdad es algo vergonzoso es algo que teníamos esperanza obviamente por lo que nacional significa para Colombia en términos internacionales pero bueno lamentablemente no se pudo conseguir y si lo pudo hacer el Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali así que por este aspecto contento también algunos colombianos en Europa también están funcionando de la mejor manera como Alfredo Morelos que hizo un nuevo récord en su equipo en el Rangers entonces toda esta situación nos tiene un poco contentos nos tiene entusiasmados y obviamente a futura de la doble fecha de eliminatorias bueno Camilo vamos a empezar hablando de lo que es el tema de Cúcuta Deportivo porque el día martes mediante un comunicado de prensa se confirmó que el técnico que el técnico Jorge Artiga ya no seguía por temas personales como Timoné del cuadro Rojinegro bueno ahí vemos el comunicado de prensa donde se nombra a David Suárez artífice recordemos desde el subtítulo de el Cúcuta Deportivo Sub-20 en el año 2018 como entrenador del cuadro Motilón y dice así el comunicado la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. se permite anunciar a todos los medios e hinchas en general que después de dar a conocer la decisión del profesor Ricardo Artigas quien tomará la rienda de nuestro equipo será el director técnico David Suárez Suárez quien tuvo la oportunidad de dirigir la categoría Sub-20 y quien ha acompañado el proceso de formación de nuestros juveniles asumirá el reto de dirigir a partir de la fecha el plantel profesional estará acompañado por Luis Orlando Pérez y Giovanni García como asistente técnico Álvaro José Medina como preparador físico consolidamos nuestro compromiso con el proceso que se lleva a las divisiones menores y con los jóvenes de nuestra región Suárez ha sido pieza clave en el proceso de formación de cada uno de estos juveniles que defienden el escudo del plantel profesional desde ya les deseamos éxitos a ese nuevo cuerpo técnico quien asume la rienda de nuestro equipo información entregada este 4 de noviembre de 2020 Camilo es el comunicado del cuadro rojinegro dando a conocer que el técnico David Suárez que ya lo dijimos tuvo un subtítulo en el equipo Sub-20 tuvo la oportunidad tiene la oportunidad ahora de dirigir le llega a esta oportunidad en un momento crítico el equipo la parte institucional la parte económica la parte administrativa y bueno vamos a ver cómo se da todo este tema estará acompañada la Chaza García que dirigía la Sub-20 en este momento y también con Eliso López que le esperamos que le pueda aportar toda esa experiencia que tiene al equipo yo pude hablar con el técnico de manera no personal de frente a frente pero sí a través del celular y se mostraba muy interesado la verdad muy contento haya buscado esa oportunidad recordemos que a principio de año estuvo con llaneros hasta el 30 de junio estuvo con llaneros y lo dejó en puestos de clasificación y al final está clasificándose el equipo de llaneros entonces ha hecho un buen trabajo el profesor yo también me lo encontré cuando subimos el partido Patriotas Cúcuta y hablé con él un rato y la verdad que para este año se sentía muy confiado y creo que bueno vamos a ver si esa confianza esa alegría que él siempre te transmita a los juveniles la puede lograr con ese plantel que como lo hemos dicho es un plantel muy juvenil ¿no Camilo? Sí, así es Rafa yo creo que es una oportunidad para este nuevo cuerpo técnico lástima que obviamente lleguen en unas circunstancias negativas por decirlo así o sea no llegan de pronto con una buena formación con un buen proyecto sino llegan porque no hay más esa es la verdad o por lo menos eso es algo personal que yo pienso creo que no hay más entonces como no hay más toca poner a los técnicos inferiores o en el caso de Suárez que ya ha tenido una experiencia pero yo creo que más que todo es eso porque no hay más no hay para dónde escoger tampoco hay otros técnicos que no le van a creer a José Luis a Cadena perdón a José Augusto Cadena entonces como la mayoría no le cree pues vamos a buscar los que no tienen mucha experiencia y a estos técnicos no les sirven o sea no les gusta más el tema de salario o si le pagan o no le pagan sino les sirve más el tema de agarrar experiencia de que en su hoja de vida diga que se puede dirigir al Júbota Deportivo sobre todo la Chaza García que obviamente necesita eso experiencia para poder hacer su camino como técnico de fútbol entonces yo creo que es eso más que todo no hay más tienen que hacer su trabajo tienen que esforzarse no importa si el salario es suficiente o si le van a pagar la van a pagar a tiempo sino que simplemente más que todo es por experiencia y por ya finalizar la liga que obviamente ya no hay nada que hacer de pronto unos que otros puntos como los de hoy que de pronto se pueden pelear pero de pronto con América con Atlético Nacional creo que es algo que bueno así lo Junior no Camilo y bueno ya que usted habla del tema llega David Suárez y lastimosamente no ha empezado y ya le deben dinero porque le deben dinero de cuando él estuvo dirigiendo la Sub-20 entonces por eso de ayudar a su casa de ayudar a su casa y porque él ama la institución él ama el Cúcuta Deportivo le dio la oportunidad y él está deseoso de competir en ese equipo en ese equipo dirigiendo al Cúcuta Deportivo Camilo o sea que o sea que el Cúcuta Deportivo es Don Ramón y el profesor Suárez es el Chao en esos capítulos cuando Don Ramón le decía que está reuniendo a Tobito para pagarle a fin de año bueno así va a ser entonces el Cúcuta con Suárez o sea no le han pagado lo de hace dos años o un año o dos años entonces no eso se lo están ahorrando para reunirlo todito y pagárselo a fin de año me imagino que debe ser así ¿no? porque por eso le digo juegan juegan con la ilusión de la persona que obviamente quiere salir adelante se quiere dar a conocer y yo creo que ese es el detalle que juegan con el sentimiento o la ilusión de una persona ¿si me entiendes? si por ejemplo un técnico que está bien preparado pero que no ha tenido mucha oportunidad pues obviamente toma las riendas de ese equipo para tomar la confianza suficiente pero Rafa un técnico con experiencia así sea exitoso ¿no? no cualquiera le va a venir a Cúcuta y le va a caminar debido a los problemas administrativos es claro que el técnico está pensando es en formarse si en tener minutos en primera división es que estamos hablando de primera división de Colombia no es cualquier cosa él estaba en segunda y ya con una hoja que está en primera si sea el Cúcuta deportivo es que es el equipo que sea fuera Jaguares fuera Chicó fuera Cúcuta no es arriesgado claro pero es que ahí va también lo que dice el técnico y yo recalco mucho lo que dice David Suárez en este caso y es que él viene es porque su institución lo necesita es como cuando por así decirlo un caso diferente cuando usted es un soldado y usted lo quiere de su país para salvarlo o ir a la guerra y bueno usted ama a su país y usted va a defender a su país en este caso lo que le ha pasado al profesor es que él quiere mucho la institución la institución le dio mucho a él en el tema de la oportunidad como técnico en la sub-20 sacó su campeón a este equipo sacó un cuarto de final con una gran presentación también en el año 2019 entonces él quiere también retribuirle esa confianza que ha tenido el equipo y ayudarle en este momento tan complicado porque es que como usted dice no cualquier técnico viene y se enfrasca en un equipo que está en crisis económica que está en crisis administrativa que está en crisis deportiva en todos los ámbitos entonces él quiere tratar de aportar y tratar de ayudar a este equipo que tanto le ha dado entonces creo que por ese lado apoyo la noción del profesor de venir a pesar de obviamente de pronto los problemas económicos que tenga el club pero es de una grandeza enorme y de mucha nobleza sacrificarse y sobre todo acabar este 2020 esos dos meses que ya después se verán en el 2021 qué pasará con él pero estos dos meses terminarlos con el Cúcuta Deportivo ayudándolo porque quedan cuatro partidos de liguilla tres de la liga y un partido de copa entonces son ocho partidos por lo menos que va a dirigir y bueno esperando que tenga buen resultado el profesor pues sí Rafa lo único que espera uno es mejor desearle buena energía obviamente algo positivo al profesor y que desde ya decirle que es el último y el menos culpable de toda esta situación él va a tratar de llevar a este equipo de hacer los puntos posibles no sé si no sé si a Nacional se le pueda sacar puntos no sé si a la América se le pueda sacar puntos no sé si en la Copa de la se va a seguir pasando de ronda porque ahorita viene en Tolima no sé no sé pero créanme que si de los puntos que tiene que disputar saca cero puntos es el último culpable de toda esta situación entonces el profe tiene que estar tranquilo tiene que hacer su trabajo ya muchos conocen su trabajo conocen su estrategia conocen su forma de trabajar y creo que lo ha hecho de la mejor manera lo hizo con el Cúcuta subcampeón que pudo haber sido campeón le pudo haber ganado al Atlético Nacional sub-20 y bueno esperemos que que llegue a trabajar que esté tranquilo y repito es el único el único o su cuerpo técnico el único que no tiene culpas en esta situación porque no Camilo y es que no y Camilo y es que además el profe no llega a jugar con Pereira no llega a jugar con Envigado no llega a jugar con Chico no llega a jugar con Águilas Doradas que está convirtiendo por entrar a los ocho América y Nacional los dos equipos más grandes del club colombiano entonces complicado el tema y encima del Tolima que es el mejor equipo también en la Copa bueno ahí se puede cuadrar no ahí puede cuadrar no ahí se puede cuadrar alguito bueno no sé sí o sea bueno disculpe yo sí me voy a comprometer yo sí me voy a comprometer y es algo personal si se va a jugar con Atlético Nacional que está en duda para clasificar si si se va a jugar contra la América de Cali bueno América ya está clasificado digamos algo más serio con Atlético Nacional ahí se puede poder dar más cuentas usted sabe que en el fútbol es así en el fútbol así en muchos aspectos el Cúcuta fue al contrario el Cúcuta en muchos casos necesitaba los puntos y se pudo lograr ahora no al contrario ahora no cuando hay una situación totalmente complicada porque es que el Cúcuta está pasando por una situación muy complicada está pasando por una situación donde nadie sale a explicarle a los jugadores o por lo menos los jugadores lo hacen saber así yo no sé si de pronto ya todo ese tema interno se solucionó pero los jugadores no lo hacen ver así incluso jugadores anteriores como el caso de Diego Chica que lo comentó en el Instagram del club del Cúcuta Deportivo donde explica que la situación de él por ejemplo de él de Tacanga Castro de Breiner García los jugadores que están en la Unión Magdalena no se ha arreglado entonces son situaciones que hay que decirlas y si el Cúcuta Deportivo está en una situación muy difícil pues el partido nacional se puede acomodar eso no es novedad eso no es nuevo eso no es que yo lo esté descubriendo ¿qué le parece si vamos a escuchar las palabras del nuevo técnico del Cúcuta Deportivo David Suárez quien habló acerca de la parte de los juveniles acerca de cómo va a jugar el Cúcuta Deportivo de lo que se le viene a él y de cómo se siente asumiendo ese reto aquí tenemos al técnico del Cúcuta Deportivo David Suárez ¿qué le toma el Cúcuta Deportivo? ¿qué le toma el Cúcuta Deportivo? está lista la entrevista del técnico del Cúcuta Deportivo vamos a hablar de lo que se viene en ese partido contra Río Negro Águilas Camilo porque es un partido complicado un equipo que va a jugar de interno clasificar y que juega de local el Cúcuta está sin Hanger Mosquera está sin Matías Rodríguez está también sin Michel Ramos entonces tiene un panorama complicado porque no tiene jugadores claves el Cúcuta Deportivo que han sido importantes en la parte de la defensa y el ataque ¿no? para que la mamá de ustedes no les creen no, así es Rafa es un partido de como se dice por ahí de seis puntos es un rival que también es directo en la parte del descenso y aparte de eso pues bueno el Águilas Dorada de poco a poco tiene un buen equipo ¿no? tiene por ejemplo Aldo Leado Ramírez que tiene la veteranía pero tiene la tiene suficiente experiencia para poder llevar al equipo a clasificación para poder ganar estos equipos por ahí en esta semana el Águilas de Río Negro tuvo un problema ¿no? no sé si usted si usted lo escuchó que su presidente Fernando Salazar está buscando por cielo y tierra al delantero al goleador Murillo se me escapa el nombre se me escapa el nombre de Murillo bueno de Murillo es Deportivo Cali también jugó en Peñarol de Uruguay y resulta que el hombre estaba de fiesta en Cali nada más y nada menos estaba en Cali entonces por ahí tiene ese pequeño detalle pero el resto tiene un buen plantel tiene un buen técnico el técnico venezolano si no me equivoco se me escapa el nombre tiene un buen plantel entonces son situaciones que ahí es donde el jugo Deportivo tiene que tener cuidado y ahí es donde se tiene que marcar la diferencia así es Camilo sin duda alguna que sí esperando que se han partido yo creo que hacer un partido donde dar un juego muy veloz un juego muy rápido son dos equipos que en salida les gusta mucho contra golpear les gusta mucho contra atacar no son mucho de tener la pelota a pesar de que por ejemplo Rionegra y la tenga el doleado Ramírez que es un jugador que le gusta manejar también la esférica pero creo que son dos equipos que les gusta hacer muchos goles pero también reciben muchos goles entonces creo que va a ser un partido de muchas anotaciones por lo menos cuatro veremos el día de hoy esperemos que sea un 3-1 a favor del Cúcuta Deportivo una victoria del Cúcuta por lo menos 2-1 yo creo que va a haber goles de lado y lado el Cúcuta siempre recibe gol y es un equipo que va a estar en defensa y expulsados no quise hablar de ese tema quiero evitarlo pero también va a ser un partido de pronto de muchas amonestaciones eso hay que analizarlo cuántos expulsados ha tenido el Cúcuta Deportivo en esta liga sería un detalle importante Alcatraz Sañera Mosquera Peralta Peralta van tres Pineda cuatro Pineda cuatro no sé si Diego Sánchez también ya haya sido creo que no Diego Sánchez por lo menos mal contado hay cuatro por lo menos creo que ahí no falta uno no faltan cuatro o cinco expulsados en un campeonato pero es preocupante eso sobre todo que esos expulsados han sido en las últimas fechas que es lo más doloroso diría yo porque la verdad que es una tendencia creo que es Anger Mosquera creo creo que es Anger Mosquera cinco, seis, cuatro cinco, seis más o menos no, no me acuerdo pero cuatro, cinco, seis más o menos expulsados entonces más o menos un número promedio cinco expulsados en el campeonato es siempre un número grande y de amarillas ni se diga amarillas el año pasado hubo siete amarillas para el Cúcuta Deportivo entonces es un número que a mí lo va a tener en cuenta porque el Cúcuta no es un equipo que se caracterice por tener un juego brusco por tener un juego de salvaje y hemos visto un juego bastante duro en las últimas jornadas y también algunas amarillas que no han sido también hay que decirlo el Cúcuta también ha estado digamos algo de malas con algunas amarillas pero en la tendencia del Cúcuta también sea un equipo que amonestan demasiado uno entiende por ejemplo que Diego Peralta Anger Mosquera la parte defensiva tengan ese problema ese detalle bueno listo está bien pero es que uno se sorprende cuando delanteros como Michel Ramos creo que Bullets por ahí hay que sacarlo creo que es muy inteligente tiene la experiencia suficiente pero el tema de Michel Ramos es una zona amarilla muy repetitiva y creo que ahí es donde se tiene que hablar con el jugar y se tiene que mejorar esa parte claro claro y es que es una pregunta que yo le hice al técnico la vez pasada pero lasimosamente no subieron la rueda de prensa entonces no sé en el partido pasado que habrá dicho el técnico Jorge Artigas pero yo le hice la pregunta de Profe ¿por qué hay tantas amonestaciones hay tantos jugadores con amarilla sobre todo también con roja yo le hice la pregunta no sé al final que habrá dicho porque como le digo no vi la rueda de prensa no la pasaron por ninguna parte pero espero que haya sido sensato el Profe Artigas al responder y que en el caso de David pueda controlar ese tema de las amarillas hay muchos jugadores jóvenes sin experiencia ni para decir que porque el técnico puede que sea que porque es uruguayo que se mantenga esa agresividad porque el Cúcuta no es un equipo agresivo Cúcuta no es un equipo que muerda en la mitad de la cancha que presione que tenga presiones altas entonces ni modo de decir tampoco eso porque no es un equipo que tenga esa capacidad creo que ya le confirmo pero creo que el Profeo Artigas es argentino es uruguayo es uruguayo no no él es argentino pero él se considera uruguayo porque él se considera uruguayo pero él tiene la ideología uruguaya el juego el juego uruguayo vea con así ha sido un equipo más ofensivo que táctico y defensivo o sea no ha estado tanto con la consigna de un equipo uruguayo entonces incluso también de pronto uno no entendería por qué el tema de las amarillas pero como le digo creo que eso ya pasa a otro segundo plano y creo que eso ya va a otro aspecto diría más relevante que el tema este de las tarjetas amarillas bueno Camilo vamos a repasar entonces cómo se va a jugar esta liga esa fecha 18 de la liga de play por aquí tenemos por aquí tenemos listos los partidos los calendarios que se van a jugar el día de hoy el día de mañana también vamos a pedir que también por favor nos muestren la imagen de los partidos que se van a jugar aquí tenemos la fecha que ya empezó con la victoria de Santa Fe tres goles por cero ante Independiente Medellín partido para que Santa Fe le sirve muchísimo porque ya se está consolidando entre los ocho también está el partido entre este conjunto por eso ya ya Santa Fe está entre los ocho en Vigado contra Quida que se jugará hoy a la fecha esta tarde luego vendrá el partido entre Río Negro y Cúcuta hoy a las ocho de la noche y seguirá con el partido Patriotas Pereira partido muy importante por el tema del descenso y igual que Bucaramanga Jaguare vea se vuelvan tres partidos claves del descenso Águilas Cúcuta Patriotas Pereira y Bucaramanga contra Jaguare y también Tolima Chico Chico que también está metido ahí obviamente y se viene un partidazo un clásico del juego colombiano como lo es América Millonarios también el caso de Oncecatas Cali otro partido muy bueno de la Alianza Petrolera y Nacional Deportivo Paso o sea la fecha dieciocho muy emocionantes muy emocionantes partidos como el de Oncecatas Cali el de América Millonarios el que ya fue entre Santa Fe y Medellín partidos claves en estos equipos en estos equipos que quieren entrar los ocho ¿no Camilo? eso estoy viendo estoy revisando Rafa partidos importantes sobre todo el de América Millonarios que la verdad yo si por ejemplo si a mí me preguntan cuál es el mejor clásico no sé yo lo dudo pero América Millonarios sin duda es uno de esos es uno de aquellos clásicos que todos los que no somos hinchas de estos dos equipos nos gusta nos llama la atención ver creo que son esos partidos eternos un Millonarios que viene de menos a más por poco le quita la clasificación al Deportivo Cali en Sudamericana y creo que el Profe Gamero ya le está encontrando la vuelta como se dice por ahí en el fútbol a ese equipo así que ojo a Millonarios hay que tenerlo de pronto en la última fecha tenga la capacidad y termine clasificando creo que Millonarios si el Atlético Atlético Nacional se duerme en los últimos partidos creo que ahí puede estar el grupo de Millonarios y creo que en todas las líneas futbolísticas Millonarios en el hoy es muchísimo mejor equipo que Atlético Nacional que obviamente está sin técnico que obviamente viene una de quedar eliminado en la Copa Sudamericana y creo que eso al final le puede estar sirviendo al equipo capitalino también está el Junior que revisando el Fistur no tiene unos tres partidos tan complicados creo que después de Alianza creo que tiene que enfrentarse a Jaguares y al Boyacá Chicó si no me equivoco si esos son creo que el Junior ya tiene la obligación de clasificar tranquilamente tiene equipo tiene donde y creo que al final no va a haber muchas modificaciones no Rafa creo que pronto ahí va a estar la duda entre Once Caldas Atlético Nacional Bucaramanga y Millonarios creo que Bucaramanga también está allá a puerta o con Bucaramanga puede terminar clasificando el equipo de Topo Sanguinetti yo creo que entre cuatro y cinco equipos dos tres dentro de los ocho y dos fuera creo que ahí está la disputa así es Camilo bueno vamos a ver cómo se encuentra la tabla de posiciones precisamente en este caso de la liga colombiana vamos a ver cómo se ubican los equipos porque ya hay varios clasificados como usted lo dice y también hay equipos que están peleando la tabla de posiciones en el primer lugar es a Santa Fe con un partido más que el resto porque ya jugó su partido contra Medellín que cayó al fondo de la tabla segundo es Tolima con primero Santa Fe con treinta y cuatro puntos al igual que Tolima que es segundo con un partido menos el Deportivo Cali es tercero con treinta puntos y América también treinta puntos ya clasificados los dos los dos equipos de Cali van a estar en la siguiente ronda de quinto está el Pasto con treinta también ya clasificado esos cinco equipos ya están en los playoff y ahora falta definir los que los que van a clasificar en estas jornadas Junior con veintiséis más seis en la diferencia de gol Nacional con veintiséis también más tres en la diferencia de gol la que ya tiene veinticinco y mejor diferencia que Nacional más cinco y hasta ahí estarían los ocho en esta jornada ahora Águilas Doradas que enfrenta a Cúcuta Deportivo tiene veintidós puntos más una diferencia si Águilas Doradas llega a perder el día de hoy digamos que casi que se puede despedir de de las posibilidades de clasificar a la a los playoff once caldas se me salteó once caldas creo tiene veinticinco está noveno Águilas es décimo con veintidós entonces si Águilas Doradas pierde el día de hoy quedando solamente dos fechas por disfrutarse va a ser muy complicado que pueda conseguir la clasificación del equipo antioqueño Millonarios que tiene veintiún puntos también está ahí metido menos uno en diferencia de gol eso es lo que no le ayuda la diferencia de gol a Millonarios el equipo de nuestro creyente productor Jorge que ojalá que podamos ver a Millonarios peleando esos playoff sería muy interesante ver a casi todos los equipos grandes vemos a Tolima Santa Fe Millonarios Nacional Junior sería bueno que Millonarios también entraran ahí para dar unos playoff muy parejos también está Bucaramanga con veinte unidades con menos ocho en diferencia de gol está muy complicado por la diferencia de gol tendría que ganar los tres partidos que le vienen para poder clasificar y eso porque ya recordemos que el umbral son veintinueve treinta puntos Bucaramanga que tiene no perdón Envigado que tiene diecinueve está prácticamente eliminado tendría que ganar sus tres partidos también tienen una diferencia de gol negativa y luego le siguen Alianza eliminado también diecinueve puntos en el puesto catorce Deportivo Pereira quince con diecisiete puntos al igual que Medellín que es dieciséis con un partido más Jaguares que tiene quince Boyacachico que tiene quince Cúcuta que tiene catorce está en el puesto diecinueve y Patriotas en el onceavo lugar es decir Cúcuta está en el puesto diecinueve lamentablemente Camilo y una situación complicada la que vive actualmente el cuadro rojinegro Así es Rafa una situación complicada la del Cúcuta Deportivo y ahorita que usted comentaba la tabla de posición ojo yo creo que hace ratito no veíamos una tabla de posiciones competitiva llamativa cuando digo llamativa es que puede estar Millonarios puede estar América de Cali puede estar Atlético Nacional puede estar Junior puede estar Santa Fe entonces incluso el mismo Tolima creo que ya de ocho serían seis la mayoría de los equipos grandes creo que por ahí el único que se queda es Medellín creo creo que el único que se quedaría fuera Medellín que también está en el fondo de la tabla pero es una es una tabla muy llamativa de pronto ahí la podríamos meter incluso si puede clasificar once caldas también también se podría se podría ver mucha mucha competencia ojalá que sea así por el bien del fútbol colombiano sí Camilo total como usted bien lo dice ojalá que viéramos una fiesta de los ocho con los equipos más grandes que hay en Colombia sería muy bueno y bueno mientras tanto a esperar a esperar que el Cúcuta Deportivo pueda hacer lo suyo en esta liga de play y antes de ir a la pausa repasemos cómo quedó la copa de play porque es que eso es arena de otro costal pero que también le incumbe al Cúcuta Deportivo Camilo en la copa de play quedan las llaves así primero estará Real San Andrés sorpresa totalmente ese conjunto de San Andrés contra el Deportivo Pasto en la llave uno luego estará en la llave dos el Pereira contra el Medellín un partido bueno también Quindío Cali y Águilas Doradas contra Nacional en la llave cuatro Alianza Petrolera contra Millonarios en la llave seis en la llave siete Envigado Junior y América Santa Fe en la llave ocho y el Cúcuta en la llave cinco contra el Deportes Tolima si Cúcuta vence el Deportes Tolima recordemos que los partidos de esos octavos de final van a ser solamente a partido único y en el estadio los equipos que vienen de la tercera ronda es decir de los equipos que no disputaban torneo internacional Cúcuta va a disputar un partido de local para Tolima entonces Cúcuta enfrentaría al ganador de Águilas Doradas contra Nacional y en ese mismo lado del cuadro está Real San Andrés y Deportivo Pasto y está en Santa Fe y América entonces en una hipotética semifinal que el Cúcuta avance venciendo ya sea al Tolima y a Águilas Doradas o a Nacional enfrentaría al ganador entre la llave de San Andrés Pasto y Santa Fe América que yo creo que por lo que pinta va a ser un Santa Fe América entonces a Cúcuta le tocaría un duro camino de aquí a la final pero todo es posible en esta Copa de Play donde el Cúcuta parece que tiene un panorama mucho más no digamos fácil porque todavía es un equipo muy complicado pero ha sido más positivo en el término de los resultados y el juego y eso que ya es un equipo duro es un equipo que se está peleando los ocho es un equipo que es un equipo que siempre da problemas para el Cúcuta Deportivo y le ganó dos partidos entonces todo puede pasar en esta Copa de Play todo puede pasar Rafa y más cuando el Swiss Tour se presenta de esta manera un partido solamente bueno el que esté mejor el que esté concentrado el que tenga mejor físico o el que tenga hasta la misma suerte porque es un partido único además por ejemplo el Cúcuta tiene la capacidad de jugar con el Tolima en condición bueno en condición de local entre comillas porque jugando en Armenia obviamente no no es ninguna localidad pero no deja de ser local y creo que el Cúcuta puede tener la posibilidad hay equipos con el nivel del Cúcuta Deportivo que muchas veces llevan estos partidos a los 90 minutos llegan los partidos a los penales y terminan clasificando y por qué el Cúcuta no lo puede hacer o por qué no el Cúcuta puede ganarlo en los 90 minutos así como lo hizo con la equidad y recordemos Camino que todo puede pasar así como nos enseñó eso Lisboa la Champions League en ese torneo también de 8 que terminó por ejemplo el Leipzig y el Lyon metiéndose en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa entonces ahí hay un antecedente también de que todo puede pasar en estos partidos en estos partidos únicos bueno Camilo vamos a una pausa en el Bar del Deporte y cuando regresemos tendremos más información del Cúcuta Deportivo de Baloncesto también y de la Champions League pausa y ya regresamos Cívica Medios la plataforma informativa más grande del oriente colombiano y la frontera la unión de importantes medios de comunicación para estar siempre bien informados Cívica TV canal 34 de Cable Éxito y canal con señal en vivo de TV en el portal Cúcuta Siete Días además canal de YouTube y Facebook Cúcuta Siete Días punto com periódico virtual y prensa AMC Noticias información al instante Cívica Medios la plataforma informativa donde usted puede ser el corresponsal escríbanos a nuestro WhatsApp suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase al tanto de nuestra programación por las redes sociales Cívica Medios Director General Don Amaris Ramírez París Capi, Capi tenemos algunas preguntas de nuestros usuarios ¿A qué usuarios aplica el beneficio del pago diferido? Aplica para los usuarios residenciales destratos 1, 2, 3 y 4 que por motivos de la crisis económica por la que estamos atravesando no cuenten con los recursos económicos para pagar la factura del servicio de acueducto y alcantarillado ¿Qué cobros de la factura se difieren y a qué factura se aplicará este beneficio? Se difieren los cobros realizados por cargos fijos de acueducto y alcantarillado Consumos y vertimientos de las facturas emitidas desde abril hasta el mes de julio del 2020 Además los plazos de financiación para los usuarios de estratos 1 y 2 será de 36 meses mientras que para los usuarios de estratos 3 y 4 será de 24 meses ¿Cómo hago para obtener este beneficio? Esta financiación o pago diferido se otorga de manera automática para aquellos usuarios que no pagaron la factura durante el mes en que se expidió la misma ¿Cómo hago para identificar las financiaciones en mi factura? En la parte inferior derecha de la factura se encuentra un recuadro que dice Financiaciones Allí podremos ver el plan diferido llamado RES 915 Plan diferido con el valor que fue financiado Supercapi Construyendo Ciudad En la organización La Esperanza honramos la memoria y la vida de nuestro planeta por eso este año nuevamente nos vinculamos a esta celebración nos unimos a la celebración del mundo unidos por la vida para recordar con amor a todas las personas que partieron en este difícil momento del COVID-19 acompañar a su familia y reconocer la labor de todos los héroes funerarios en el mundo ¡Un bueno unido por la vida! Contigo a cada paso Con casi 32 años de servicio a la comunidad del norte de Santander el Hospital Universitario Erasmo Meos es el centro de salud más importante del departamento área de influencia y zona de frontera cuenta con un capital humano de profesionales especializados en el área de salud que les prestan el mejor servicio para lograr tu bienestar porque aquí eres tú quien nos importa y queremos brindarte la mejor atención humana tratándote como mereces con respeto y solidaridad Hospital Universitario Erasmo Meos día a día más humano el sistema de plazas públicas de mercado es un hecho el alcalde Jairo Yáñez y la Secretaría de Desarrollo Social junto a vendedores de alimentos hemos logrado la implementación de protocolos de bioseguridad así como la caracterización y carnetización de los vendedores de las plazas de Claret las angustias Belén Kennedy Guaymaral y la cabrera la reactivación económica segura es una estrategia de todos Estimado cliente conoces las frecuencias y los horarios del servicio de barrido y recolección de residuos de tu sector en Veolia te enseñamos cómo consultarlos solo debes ingresar a nuestra página web www.veolia.com.co slash oriente dirigirte al botón de servicio al cliente y luego seleccionar la sección de horarios y frecuencias la cual despliega las opciones de barrido y recolección en las opciones mencionadas encontrarás el documento oficial de nuestra organización el cual contiene la información detallada de las horas y los días en los que prestamos los servicios en cada uno de los sectores donde nuestra marca hace presencia en la página web también encontrarás la información de nuestros canales oficiales de servicio al cliente y a través del botón de contáctanos podrás formalizar tus peticiones quejas o reclamos requerir información comercial y hacer solicitudes de trabajo para mayor información de nuestros servicios te puedes comunicar a nuestra línea gratuita nacional 018000 95 0096 o al correo electrónico co.servicioalcliente.aseo.oriente arroba veolia.com en Veolia estamos contigo Hola ¿Sabías que en la clínica médica Aldoarte contamos con una asociación de usuarios de la cual puedes hacer parte activo? Si quieres inscribirte puedes acercarte a nuestra oficina del C1 al primer piso escribirnos a nuestro correo electrónico o en nuestra línea telefónica en la extensión 9212 Recuerda que hacer parte de nuestra asociación te hará valer tus derechos de participación social en salud Sens informa que finalizadas las medidas emitidas por el gobierno nacional relacionadas con el servicio de energía se reactivará el cobro de intereses por mora en el pago del servicio de energía mantente al día pagando nuestros puntos de recaudo o a través de nuestra página web más información en sens.com.co Sens Grupo EPN Vigilada Super Servicios Estación Cívica TV Somos Todos Continuamos con más información aquí en el Bar del Deporte de Cúcuta Siete Días y de Cívica Televisión y ahora vamos a escuchar las palabras del técnico del Cúcuta Deportivo David Suárez quien recordemos llegó a la final de la Supercopa Juvenil en el año 2018 y además tiene gran experiencia dirigiendo a equipos con jugadores juveniles Estas fueron las primeras palabras del nuevo técnico del Cúcuta Deportivo Desde que llegamos evaluamos con el cuerpo médico las altas las bajas y obviamente una vez con el cuerpo técnico empezamos a mirar qué jugadores íbamos a tener a disposición claro que sí ya tenemos claro quiénes van a reemplazar a Coco quién va a reemplazar a Mitchell y a Hanger eso está claro ahí está Valencia ahí está Solano está Buletich hay jugadores que en la posición pueden reemplazar y en estos cortos tiempos que hemos podido trabajar pues obviamente los hemos integrado a la nómina principal para poder afrontar bien lo que va a ser el partido de mañana Sí sabemos que el club que el grupo ha ido ha ido está pasando por una situación compleja pero de entrada lo que le dijimos a cada uno de los muchachos es que la última la última imagen es la que queda en la retina y tenemos que seguir luchando y compitiendo para mejorarla entonces aquí hay un grupo una mezcla de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes que todos quieren mostrarse que todos quieren seguir compitiendo de tú a tú y esa tiene que ser la motivación al día de hoy salir a jugar revancha cada vez que tengamos la posibilidad de hacerlo y el día de mañana es una para que ellos sigan demostrando que están unidos que han venido luchando en unión con esa familia que han creado y nosotros de parte del cuerpo técnico seguir la línea que ha venido marcando el profe Artigas que dejó una gran huella en el grupo primero la motivación de aprovechar la oportunidad a pesar del momento de las circunstancias como lo he dicho en varias ocasiones esta es mi casa y apenas recibí el llamado no lo dudé aprovechar la oportunidad Carlos porque si ves el fútbol profesional colombiano hoy está pidiendo un cambio generacional en los directores técnicos y esto sirve para abrir puertas esto sirve para abrir puertas para competir para demostrar que tenemos condiciones lo siguiente la siguiente pregunta del tema de la línea de tres de los cinco en el fondo pues le hemos hablado con los muchachos pero esto es partido a partido la nómina está corta tenemos bajas tenemos jugadores que recién están entrando entonces nos adaptaremos adaptaremos el sistema de juego dependiendo de de la nómina del plantel que haya creo yo que así va a tocar cuando ya tengamos al cien por ciento nuestro plantel y y podamos hacer línea de tres y si el grupo se siente a gusto y se ha sentido a gusto con con este trabajo lo vamos a hacer yo creo que la decisión de de del presidente de integrarme al equipo profesional seguramente ha sido esta que conozco a a varios de los integrantes del grupo y obviamente en una situación complicada como la que estamos viviendo pues creo yo que era la decisión más acertada de tener una persona de la casa que conociera a varios de los jugadores no solamente a los juveniles sino algunas otras personas otros jugadores que que venían allí donde ya teníamos relación obvio se hace mucho más fácil la entrada la comunicación y además de eso la forma de trabajar pues que ya hay varios que me conocen entonces si se me ha hecho mucho más fácil y más por porque con estos muchachos con estos jóvenes pues hemos compartido muchas vivencias les hemos hecho seguimiento desde su hogar desde su núcleo familiar y eso nos permite pues llegar bien al grupo ahí estaban las palabras del nuevo entrenador del Cúcuta Deportivo David Suárez quien expresó su alegría de llegar al Cúcuta Deportivo también como vemos la idea de seguir con esa ideología de apoyar a los juveniles muchos de ellos ya los conocen el caso de Héctor Solano el caso del jugador Juan Pablo Marín el caso de José Orlando Pérez al igual que el caso de Michel Ramos quien fue el goleador de esa Supercopa juvenil con 30 goles en el año 2018 muchos jugadores que ya ha tenido el técnico el Cúcuta Deportivo que han pasado por él y que ha ayudado a llegar a este equipo profesional ya no se vuelven a encontrar en este doblemente glorioso Cúcuta Deportivo en primera división Camilo usted que piensa que sensaciones le dan esas palabras de el entrenador rojinegro en sus primeras declaraciones bueno Rafa yo creo que primero que todo obviamente le tiene le lleva ventaja porque Suárez llega ya al plantel profesional y se encuentra ya con un equipo que él lo tuvo hace dos años que lo llevó a la final de la Copa juvenil y obviamente ya es un equipo potencializado además él lo potencializó obviamente desde ahí empezó la formación pero ya él llega con el mismo equipo entre comillas o algunos de esos jugadores pero ya potencializados ya con la mentalidad que son jugadores profesionales ya se los nombró Miche Ramos fue el goleador estuvo el capitán José Orlando Pérez también está Juan Pablo Marín creo que también a Rojas a Julián Rojas también lo tuvo y a otros jugadores que el mismo Casalliego John Casalliego también que debutó contra la equidad entonces el trabajo se le puede hacer más fácil al técnico obviamente ya con la mentalidad y ya con el pensamiento de que son partidos profesionales de que ya son jugadores profesionales que pueden marcar diferencia y que él fácilmente o mejor que ellos fácilmente le puedan entender la idea obviamente lo que yo dije Rafa al principio del programa es muy complicado en el tema que son tres partidos no tres, cuatro bueno sin saber si el Cúcuta termina ganando el Alto Lima y aumentan los partidos pero en temas de liga son tres partidos y obviamente es muy complicado pero bueno lo que le digo agarra la experiencia a la mayoría de los jugadores los conoce creo que tendrá que convencer a seis ocho jugadores que obviamente él no conoce como Bullets como Coquito Rodrigo en fin pero ya la mayoría lo conoce y saben cómo es el trabajo del profe eso es lo importante así es Camilo bueno ya esperando que el Cúcuta Deportivo tenga un buen resultado el día de hoy hasta aquí vamos a dejar el tema del Cúcuta Deportivo y ahora pasamos a seguir hablando del deporte rojinegro pero ahora vamos a hablar de baloncesto Camilo vamos a hablar de las motilonas del norte de las chicas que nos están representando en el coliseo Iván Beirut en la ciudad de Medellín en la liga femenina porque a pesar de que este lunes festivo tuvieron su primer partido desde el campeonato perdieron por 20 puntos ante la Universidad del Valle recordemos que lo que es el Valle del Cauca lo que es los equipos de Antioquia y de Bogotá son los más fuertes y bueno uno dice que perder contra un equipo fuerte bueno está bien estaban todos los papeles pero también hay que darle otro otro digamos otro asterisco a esta rota del Cúcuta y es que no estuvieron los refuerzos de Venezuela que le voy a hacer una cosa hay una jugadora que se llama Gualesca Pérez que para mí es la mejor del equipo y no pudo estar por tema de papeles por tema de que la jugadora no pudo pasar migración porque le pusieron problemas pero ya en estos días ya el día de hoy debe estar integrándose al equipo sin embargo las motonas se han enfrentado en dos juegos sin los refuerzos y no les ha ido tan mal si bien es cierto hay gran diferencia con la Universidad del Valle la Universidad del Valle tiene jugadas de edición Colombia mientras que la motona del norte solo tienen a Ivana Caballero que es preselección entonces la verdad esperado ser resultado y si las menespanas le ganaron en este último partido vemos las imágenes del partido de ayer ante el equipo de Manizales compromiso que acabó 58-44 perdón de Power Manizales perdón estaba pensando la profesional el equipo de Power de Manizales de esas chicas que perdieron contra las motilonas 58-44 la máxima dotadora de encuentro peana Valentina Vargas Gómez y Ivana Caballero del conjunto de las motilonas hizo 13 puntos Laura Martínez de las motilonas es la que más puntos lleva en este torneo para las cucuteñas para la norteamericana pero lo que me gusta es que veo un equipo comprometido yo fui a algunos entrenamientos la pibien me gustó el equipo que tiene un equipo entre juventud y experiencia con Ivana como la capitana y la gran baluarte de ese equipo con ya mucha experiencia jugadas finales también y esperando que esta liga sepa concretar en una liga profesional como tal para el siguiente año pero sin duda alguna que es muy emocionante ver cómo ha evolucionado el baloncesto de las mujeres en Colombia y en Norte de Santander y creo que bueno hay que esperar los recursos de las venezolanas que como le digo son unas cracks son grandes jugadoras y esperemos que puedan rendir lo suficiente para llevar a otro nivel de baloncesto rojinegro ¿no Camilo? Así es Rafa y lo que yo siempre he dicho lo mejor de esta parte no solamente por ejemplo del fútbol también en el básquet cabe es que se pueda mantener el proceso se pueda mantener una formación porque es muy complicado cuando sacan un equipo por ejemplo ese equipo desde la chica Norte Santanderiana pero ya el otro año se acaba se acaba el proyecto y de pronto en dos años vuelven a armar otro proyecto y creo que ha sido muy difícil ojalá por el bien de la ciudad por el bien del deporte se pueda mantener se pueda llevar un proceso por lo menos uno o dos años con las chicas y más adelante irle evolucionando y por qué no empezar a encontrar estas chicas para selección colombia y que sean Norte Santanderiana por qué no además lo que usted dice lo importante que se pueda profesionalizar el deporte eso siempre es un detalle muy importante pero lo que le digo Rafa también ocurre en el básquet masculino lo ponen una fecha después lo cancelan y así sucesivamente y en especial en Cúcuta que lamentablemente hay dirigentes que no le inyectan por decirlo así plata al equipo y termina desapareciendo y se termina desgastando muchos jugadores que pueden servir ¿no Rafa? No, y es que Camilo no hay ni patrocinadores para la liga masculina es decir este año hubo pero antes no había patrocinadores no había apoyo es muy complicado el baloncesto ha perdido mucho auge en Colombia y ni se diga en Cúcuta pero muy complicado sin patrocinadores porque usted sabe que los patrocinadores son los que mueven el dinero son los que mueven los recursos para poder hacer esta liga realidad Rafa y por ejemplo bueno en esta ocasión estamos en tiempo de pandemia pero la gente aquí en Cúcuta le gusta el básquet o sea el primer recuerdo que uno le llega a la cabeza es ese equipo norte y se llenaba el coliseo entonces son situaciones que uno no entiende que uno no comprende porque les cuesta tanto tener patrocinadores inyectarle a este deporte que también en Cúcuta es Pilar y en este caso bueno el tema de femenino también es muy importante que se mantenga y repito ojalá la formación el proceso se pueda llevar por muchos años y se pueda mantener yo he tenido la oportunidad de hablar con John Bustamante a propósito todo este mes que las motriolanas jueguen todos los viernes vamos a estar informando como le fue durante la semana los juegos y yo he podido hablar con John Bustamante presidente de la liga baloncesto norte de Santander y la idea es continuar el proceso con las mujeres y poder por qué no dentro de uno o dos años armar un equipo masculino nuevamente es que no hay ficha la Cúcuta de Cúcuta norte de los halcones pasó a ser la de San Andrés y luego la de San Andrés no perdón pasó a ser la de Cali perdón la de Cali y ya luego pasó a otros equipos también entonces complicado cuando pasa de una ciudad como Cúcuta también a una ciudad como Cali y incluso en su momento también la tuvo San Andrés y San Andrés se fusionó con Chocó es que la ficha de Cúcuta la han tenido varios equipos también lo han tenido los equipos de Cali lo han tenido también los equipos de San Andrés que está fusionado con el equipo es más el equipo de profesional de hombres San Andrés se llama Caribbean Storm Cimarrones ese es el equipo que en su momento tuvo San Andrés y Cimarrones es el de Chocó entonces se fusionaron dos equipos para armar uno solo pero también el tema del dinero es muy complicado que dos equipos sobre todo en San Andrés se tenga para tener una plantilla profesional y de buena calidad entonces se fusionaron para poder compartir jugadores y son dos equipos de jugadores muy importantes los jugadores de la isla que tienen un gran físico al igual que los jugadores de Chocó que por su raza también tienen muy buen físico y muy buen porte y muy buena talla para esos equipos de baloncesto pero sí Camilo vamos a estar informándole de todo lo que sea de baloncesto recordemos que Orlando Guillén es el técnico de este equipo venezolano jugó en selección Venezuela muy experimentado y esperemos ojalá para el siguiente programa tenerlo también para hablar un poco acerca de baloncesto esto por la parte de las Modilonas del Norte recordemos 58-44 vencieron las chicas al conjunto de Power Manizales en la segunda jornada de esta liga que va a tener esa primera fase de normal de todos contra todos no va a haber ninguna eliminada porque esta fase es como para poder destruir los cuadrangulares que después se van a jugar dos cuadrangulares obviamente como dice su nombre son cuatro equipos dos grupos de cuatro y las dos primeras pasan a semifinales y luego a la final así se va a jugar el torneo entonces va a ir como hasta más o menos principios de diciembre un mes que se va a jugar allá en el Coliseo Iván Beirut de la ciudad de Medellín Camilo ahora pasamos rápidamente a otro tema y ya nos queda poco tiempo y es el tema de los equipos colombianos en torneos internacionales como usted bien lo decía Junior clasificó también el Deportivo Cali ¿qué le queda tras estas dos clasificaciones que por fin equipos colombianos en unos octavos de final Camilo bueno ahí tenemos el Junior y el Deportivo Cali el Junior que empató cero por cero ante el conjunto uruguayo y la verdad dejó una imagen muy lamentable diría yo porque tuvo grandes oportunidades para ganar el partido pero no pudo le faltó mucho más diría yo contundencia y está por su parte el equipo del Deportivo Cali que sufrió más de lo debido Millonarios jugó muy bien ese partido en condición de visitante le igualó la serie y al final termina ya no sé los penales el Deportivo Cali lastimosamente no hay sino dos equipos colombianos en octavos de final quedó eliminado Tolima frente a Unión La Calera quedó eliminado Nacional frente a River Plate de Uruguay y eso demuestra el mal nivel de los equipos de Colombia a la hora de salir del país porque perder contra equipos de Chile y Uruguay que en selecciones son fuertes pero en ligas no tanto deja mucho que desear y habla muy mal del nivel de fútbol profesional colombiano un junior que depende mucho de sus individualidades también hay que decirlo y ganó por solamente un gol de diferencia esta serie y en el caso también de lo que es el conjunto Deportivo Cali que solamente clasifico diría yo también porque fue un equipo colombiano porque no creo que con ese nivel el Cali le baste va a enfrentar a un Vélez Arfield que es muy duro en Argentina son dos equipos que van a dar la toda para clasificar cuartos de final pero sin duda el favorito ahí es Vélez hay que decirlo el favorito es Vélez Arfield y el junior que se va a enfrentar ante el equipo de La Calera si no se suena mal que el equipo que eliminó al Deportivo Tolima ojalá si hubiera clasificado Tolima hubiera sido junior Tolima pero va a ser el partido contra La Calera que fue el equipo que eliminó al conjunto Pijado y que va primero pero también en Chile entonces es complicado debe cuidarse mucho el equipo de junior porque puede costarle ese pase a la siguiente ronda y sobre todo hay que pensar hay que repensar el fútbol colombiano como está esta situación porque es muy complicado la liga a veces se presta mucho para temas como el de el de más bien la parte de la vistosidad jugar más partidos innecesarios por ejemplo Saliquilla no sé la verdad no me llama la atención al fútbol profesional colombiano me parece que más por tema económico pero siempre se prioriza la parte económica y se olvida la parte deportiva la parte de la calidad del juego y ahí es donde se muestran los resultados en los copas internacionales donde desde hace mucho tiempo salvo la final de junior de Barranquilla y la de nacional no se tienen buenas actuaciones a nivel sudamericano y es preocupante es preocupante que además equipos con poco nombre pero que y que tampoco hacen mucho en el fútbol colombiano clasifiquen a torneo internacional un equipo hoy en día puede tener una temporada regular irregular perdón en la liga y ahora sí clasifican un torneo internacional y ahí es donde hay falta de la rigurosidad de los parámetros para clasificar a estos torneos con Mebol y esperando que para este dos mil veintiuno sea la mejor participación de Colombia porque la verdad veo muy complicado que por lo menos Cali avance ojalá el junior de la sorpresa y tiene mejor nómina obviamente que muchos equipos de la de la copa y está obligado el junior de Barranquilla a clasificar a la final por lo menos ahí vemos cinco cuatro fueron los penales de Deportivo Cali Millonarios la victoria de su carrera y también Millonarios que tuvo dos coros sobre todo uno de ellos que fue el de Santiago Montoya que fue un coro muy displicente un coro muy mal hecho por ese jugador y ahí se ve también el resultado de un Millonarios que cada vez va recuperando más la memoria futbolística cada vez va jugando mejor con el profe Gamero pero todavía le falta aceitarse un poco más aquí vemos el cuadro de la Comunidad Sudamericana Fénix Independiente en los octavos del final Bolívar Lanús una serie también muy entretenida River Play contra Católica dos equipos que ya jugaron River eliminado nacional y Católica eliminó a América de Cali en la Libertadores y no avanzó a la Copa Sudamericana por el equipo chileno Vélez Cali ese es el partido más atractivo diría yo en esta fase Bahía Unión dos equipos que son de bajo perfil Defensa y Justicia contra Vasco de Gama también en sus respectivos países Defensa y Justicia el equipo donde está jugando el colombiano Mauricio Duarte Junior Unión La Calera y Coquimbo contra Esportivo Huancayo esos son los partidos octavos de final que se jugarán el 24 de noviembre y el primero de diciembre en esas dos semanas y luego ya las semifinales se van a jugar los cuartos de final se van a jugar después en diciembre y luego las semifinales y final se van a jugar en el mes de enero así será como se va a dividir esta copa con Mebol Sudamericana en lo que queda en estos octavos cuartos, semifinales y final del torneo internacional más importante que hay a nivel internacional y ya para finalizar este programa del Bar del Deporte vamos rápidamente a hablar de los resultados de la Champions League porque esa semana hubo partidos muy entretenidos hubo resultados muy importantes y vamos a empezar de cómo se jugó esa fase de grupos el Borussia Mönchengladbach le ganó 6-0 al Shakhtar Donetsk goleó al equipo ucraniano que iba primero en el grupo de Real Madrid Real Madrid le ganó 3-2 al Inter y se apretó más de ese grupo el Mönchengladbach que el líder pero sin duda alguna ese grupo va a estar muy complicado y muy apretado el locomotivo de Moscú que le empató un nuevo Atlético de Madrid y el Bayern Múnich que en ese grupo está más consolidado con los nueve puntos tres victorias le ganó 6-2 al Red Bull Salzburg y demostrarnos su gran nivel en esa competición por su parte el City goleó 3-0 al Olimpiakos al igual del Porto también goleó 3-0 a Marsella son los dos equipos que van punteando en ese grupo Luis Díaz marcó gol el colombiano siguen atando los colombianos y nos vamos para otro grupo también de colombianos que lastimosamente no tuvo la misma suerte que fue el Atalanta Luis Muriel Iván Zapata y Mojica que han tenido un andar muy irregular en ese campeonato en la Champions en la Liga 5-0 venció el Liverpool a ese equipo en condición de local por el 5-0 el Ajax le ganó 2-1 al Midtleyan y ahora es segundo en ese grupo por parte de los otros grupos que hay en esta Champions League el United sorpresivamente perdió ante el Istanbul Turco un equipo turco que es la primera victoria en su historia en esta competición y el Paris Saint Germain también perdió contra el Red Bull Leipzig y complica sus opciones de clasificar con solamente una victoria en este grupo por su parte el Ceni de Wilmar Barrios con gran actuación del colombiano uno por uno ante el Alacio en condición de local y el Brujas de Cuesta y también de colombiano Murillo 3-0 perdieron ante el Club Brujas hay dos colombianos jugando en este equipo perdieron 3-0 con el Dortmund bueno ya sabemos que el Brujas es un equipo muy inferior al equipo alemán en tema de juego y esperando que pueda por lo menos clasificar a un Europa League aunque ahí la va a tener reñida con la pelea también con el Ceni de Wilmar Barrios el Sevilla 3-2 a Cranc remontó con un jugador menos el Chelsea le ganó 3-0 al Rennes de Francia que también está bien en la liga la Juventus de cuadrado con cuadrado también jugando en ese partido 4-1 le ganó al Feren Barrios y el Barcelona que le ganó 2-0 al Dinamo y claramente la Juventus y el Barcelona son los líderes y favoritos a pasar en ese grupo de la Liga de Campeones de Europa hasta aquí llegamos esto es todo por el programa de hoy en el Bar del Deporte y recordemos que esta semana se van a estar jugando la Liga Femenina Baloncesto así que apoyar al equipo de las chicas de las motilones del norte y también por supuesto apoyar al Cúcuta Deportivo con este nuevo proceso con el profesor David Suárez Muñoz un saludo especial para nuestro productor Jorge Aranguren que siempre está ahí en el máster ayudándonos y haciendo posible que lleguen todos los programas de Cívica Televisión a sus plataformas también a Don Amai Ramírez París Lobo director de Cívica Medios y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este programa del Bar del Deporte que tengan todos un buen resto de día y nos vemos en una próxima ocasión chao chao doctor tengo una tos hace muchos días cuidado puede tratarse de tuberculosis la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía aérea cuando se tose o estornuda que afecta al pulmón u otros órganos acuda a la IPS cuando presente tos y espectoración por más de 15 días debe tener presente que otros síntomas pueden ser cansancio fiebre sudor por las noches y pérdida de peso alimentarse bien hacer ejercicio y mantener medidas de higiene es la clave es la clave evite vivir en hacinamiento poca ventilación fumar tener bajas las defensas y la desnutrición juntos eliminamos la tuberculosis si ya fue diagnosticado no interrumpa su tratamiento un mensaje del instituto departamental de salud y la gobernación del norte de santander que tanto puedes hacer en vida para minimizar a tus seres queridos el dolor de tu partida organización la esperanza te brinda alternativas de previsión para enfrentar lo inevitable cultiva los mejores recuerdos en tus seres queridos y reserva un lugar ideal bajo el cielo para nunca olvidarlos cuando lo necesites ahí estaremos el sistema de plazas públicas de mercado es un hecho el alcalde Jairo Yáñez y la Secretaría de Desarrollo Social junto a vendedores de alimentos hemos logrado la implementación de protocolos de bioseguridad así como la caracterización y carnetización de los vendedores de las plazas de Claret las angustias Belén Kennedy Guaymaral y la cabrera la reactivación económica segura es una estrategia de todos Hola ¿Sabías que en la Clínica Médica Aldo Arte contamos con una asociación de usuarios de la cual puedes hacer parte activa? Si quieres inscribirte puedes acercarte a nuestra oficina del CIA1 al primer piso escribirnos a nuestro correo electrónico o a nuestra línea telefónica en la extensión 9212 recuerda que hacer parte de nuestra asociación te hará valer tus derechos de participación social en salud Comulpinor cooperativa multiactiva de pimpineros del norte de Santander trabajando en equipo honestidad transparencia y eficiencia para atenderle en más de las 70 estaciones de servicio distribuidas en el norte de Santander y sur del Cesar Comulpinor la cooperativa de los Norte Santanderianos ¿Cómo hago para pagar la totalidad de mi factura y no continuar pagando el saldo que tengo diferido con Aguas Capital? Tranquilo José si tienes una o varias facturas diferidas por causa de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica por el COVID-19 pero estás interesado en pagar la totalidad de la deuda puedes comunicarte a nuestra capilínea 116 y con gusto atenderemos tu solicitud super bien ya mismo voy a llamar para estar al día super capi construyendo ciudad desde el inicio de esta emergencia en Beolia y Cens grupo EPM hemos estado contigo a través de la prestación integral de nuestros servicios esenciales que continúan con dedicación para ti y gracias al pago oportuno de tu factura cuenta con nosotros que en Beolia y Cens grupo EPM contamos contigo rápido, oportuno y eficiente así es el asesor virtual de Cens hola soy Daniela Lindarte campeona mundial de patinaje y quiero invitarlos a utilizar este nuevo canal de atención donde pueden realizar todos sus trámites desde un computador y sin salir de su casa visítalo en www.cens.com.com hola soy Sandy Milena Silva bacterióloga del Banco de Sante del Hospital Universitario Heragio Meos y encargada de la promoción para la donación de sangre hoy queremos invitar a toda la comunidad para que siga donando sangre continuemos salvando vidas porque recordemos que aunque estamos en época de pandemia aún hay muchos pacientes y muchas personas que necesitan de esa sangre que todos llevamos dentro anímese y acérquese a nuestro hospital trabajamos todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde y también podemos ir a sus hogares contáctenos al teléfono 582 9510 y estaremos aquí en su casa en su trabajo o en su hogar anímese para que entre todos continuemos ayudando a tantas personas que lo necesitan y también les voy a contar algo muy importante hay un componente que se llama las plaquetas y por eso es que requerimos que nuestro donante se convierta de forma habitual y todos los meses puedan donar sangre los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 anímese donante lleve su registro y no olvide que en el año puede estar salvando números de sangre Estás viendo Cívica TV Somos Todos